Nosotros además de ir al Consejo Deliberante, hemos hecho trabajos en el Consejo Deliberante. Hemos presentado más de 18 proyectos de ordenanzas y resoluciones en el Consejo para aprobar. Hemos pedido más de 10 pedidos de informes, de los cuales solamente nos han respondido 3 el Ejecutivo. Y hemos acompañado además los trabajos iniciados por el Ejecutivo Municipal, en la persona del Intendente Alessandro, para definir y terminar importantísimos proyectos, como fue, por ejemplo, la cesión de las tierras de las 34 viviendas para que se construyan las viviendas para los inundados, o el loteo para las familias de los trabajadores de Metrive, o el loteo para las familias de los trabajadores de Bagley, o el loteo para el señor Piñeiro, que también lo solicitó. Y siempre hemos estado acompañando y enriqueciendo ese tipo de trabajos que hemos aprobado y se han aprobado por unanimidad. No aprobamos por unanimidad ni por mayoría el 65% de aumento de tasas que pretendía el Intendente. Y no lo hubiéramos aprobado nunca tampoco. Y volviendo al tema de la personalización de los agravios, quiero decirle al señor Intendente, con respecto a lo que él dice que yo soy siniestro, que soy oscuro, donde me hace responsable de la Cámara de Comercio, quiero decirle que la Cámara de Comercio no se maneja como una estancia, no tiene patrones. La Cámara de Comercio tiene comisión donde las decisiones se toman en conjunto, se toman por votación y en asamblea. Y que colaboran comerciantes con la Cámara de Comercio, señores como Mario Bastari, Alejandra Cano, Ricardo Lizalde, el contador Guillermo Prada. Y en todas, todos colaboran de manera ad honorem. Y si realmente él cree que yo soy el responsable de haber fundido la Cámara, que él dice que está fundida, lo invito a que vaya y que revise los libros, porque nosotros no nos enojamos cuando nos revisan los libros. Al contrario, los libros están abiertos para que los vean todos los comerciantes y la gente que quiera verlos. Y que busque quién es el responsable. Y si encuentra que yo soy el responsable, lo acompaño, lo invito a la justicia para que haga la denuncia, señor Intendente. Porque estas personalizaciones, estos agravios personales, no llevan a nada. Solamente a la destrucción personal, que creo que es lo que usted quiere hacer con mi persona. Así que, desde ese punto de vista, ese tema lo quiero dejar terminado. Y además, avanzar con que vamos a seguir trabajando de la misma manera. Monitoreando, controlando, presentando proyectos de ordenanza. Y acompañando los proyectos de ordenanza que creamos que tengan el mejor bienestar para la ciudadanía de Salto. Así que con esto termino. Muchas gracias. Gracias.